Saludos de nuevo desde el estadio Isidro Romero Carbo de Guayaquil, se está jugando la finalísima de la Copa América 1993. Saben que al término de los primeros 47 minutos los dos equipos están empatando a cero. Y viviendo también en este estadio lo que está suponiendo esta Copa América y esta final, está en el palco el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, don Ángel María Villar, que llegaba hace apenas dos días aquí a Ecuador. Y que me imagino, don Ángel María, buenas noches, que está viviendo una gran fiesta de fútbol, ¿no? Sí, buenas noches, sí. El partido creo que está entretenido y hay ocasiones por ambos lados. ¿En el palco Ángel María se están divirtiendo tanto como en las gradas y a través de Antena 3 Televisión los espectadores? Hombre, no lo sé. Yo me estoy divirtiendo porque me está gustando el partido, no se los demás. Ángel María, llegaba aquí a Ecuador hace un par de días. ¿Ha podido seguir el resto de la Copa América? Sí, lo he visto por Antena 3 en los partidos. Cuando no me dormía, las noches, claro, porque era la noche muy avanzada, lo he estado viendo, y ahora he visto tres partidos. ¿Qué es lo que más le ha gustado? Hombre, a mí los partidos de Ecuador, el otro día cuando llegué se estaba disputando el partido de Ecuador contra México. Me gusta por el ambiente que ha habido y por la emoción. Ha sido una pena porque Ecuador estaba con mucha ilusión, lo que pasa que se ha encontrado con una selección mexicana que juega muy bien, que está en un gran momento y que está llevando adelante los partidos y se ha clasificado dignamente para esta final. Hay que felicitarle. Creo, señor Villar, que su pronóstico para esta final es que la gana Argentina. Hombre, mire, en una final puede ganar cualquiera. Lo que ocurre es que Argentina ha manifestado a un compañero suyo y Argentina tiene un caché porque ha ganado varias finales de la Copa de América y además es el campeón actual. Lo que pasa es que en una final puede ganar cualquiera y México es un gran equipo. La ha ganado a Ecuador y la ha ganado en la casa de Ecuador y eso pesa mucho. Se puede en cualquier momento meter un gol porque tiene gente muy peligrosa. Señor Villar, por último, creo que está preparando algunos proyectos de colaboración entre el fútbol sudamericano y, entre otras, la selección española, ¿no? Sí, sí. He firmado un protocolo con el presidente Don Nicolás León de la Confederación Sudamericana de Fútbol para que el campeón de América pueda jugar con la selección española ante la un torneo y también a nivel de club, siempre y cuando hay un calendario suficiente para competir en todos los frentes, el campeón de Copa de España, su majestad el rey, contra el campeón de la Copa Oro de Sudamérica. Son posibilidades que están ahí que creo que pueden ser interesantes, pero ya digo, tienen que el calendario tener fechas suficientes para celebrar y siempre que a los clubes españoles les interese, claro, y al equipo sudamericano. La vuelta a España mañana, ¿no? Si Dios quiere, la compañía de ustedes viene al avión. Bueno, pues allí charlaremos sobre fútbol. Gracias, señor Villar. Buenas noches y que se divierta mucho con esta segunda parte. Igualmente. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, que vuelve a su asiento de invitado en el palco de autoridades, es uno de los pocos españoles que están viviendo aquí en el estadio esta final porque ciertamente los entrenadores del fútbol español han preferido verlo a través de antenas de televisión, han preferido ver los partidos y después analizarlos grabados en vídeo. Va a comenzar la segunda mitad justo cuando vuelva al campo la selección mexicana. De momento, los que han salido ya han sido los jugadores de Argentina. No hay cambios, tan solo ese que ocurrió en el primer tiempo, la lesión del capitán, de Oscar Ruggeri, que fue sustituido por el dorsal, el número 13, por Fernando Cáceres. Y comentabas, Nacho, esa ausencia de directivos o técnicos españoles, quizá tan solo anotar que sí hubo uno, ¿no? Uno. Sí, el directivo del Valencia, Pachelito, que estuvo aquí viendo jugadores, se fue cuando terminó la primera fase con algunos informes de algunos jugadores, en concreto, alguno que está hoy en el terreno del juego, Beto Acosta, también parece ser que se llevó alguna impresión de Medina Bello, en fin, algunos cuantos, pero la verdad, la ausencia de hombres del fútbol español ha sido bastante destacada en esta Copa América. El hombre que ven, el delantero centro del Atlético de Madrid, Luis García, que entra por un centrocampista ofensivo como Patiño, Miguel Mejía Barón, refuerza la delantera, pero aquí, Brindisi, usted que ha sido jugador del fútbol español con la Unión Deportiva Las Palmas durante años y también entrenador, aquí hay que estar porque muchos de estos jugadores que estamos viendo en la Copa América al final figuran en las agendas de los agentes y siempre acaban cruzando el charco, ¿no? Sin ninguna duda, y creo que es el gran objetivo de muchísimos jugadores. Creo que el poder culminar una carrera en Europa es el sueño de todos los jugadores sudamericanos y remitiéndonos a los hechos, muchos de ellos salieron hacia Europa después de la Copa del 91, es decir, por mencionar algunos casos como el de Leo Rodríguez, el de Batistuta, el de Rocha para el Madrid. Es decir, creo que siempre es importante. Darío Franco le fichó en Zaragoza precisamente en la Copa América de hace dos años. Exactamente. Es la gran vidriera, el jugador sudamericano quiere mostrarte porque su anhelo y su meta es poder llegar a jugar en el fútbol de alta competencia, y de alta jerarquía como es el pueblo europeo. Va a comenzar la segunda mitad, les recuerdo el cambio. En la selección de México se ha marchado con el 7 Patiño, un centrocampista. Ha entrado con el 10, el delantero centro que milita en el Atlético de Madrid. Lo hará la próxima temporada también Luis García, precisamente el hombre que recibe. Luis García, 24 años, pues en este al Atlético de Madrid, al conjunto rojo-blanco de la capital de España, y cumple ya con esta su internacionalidad número 16. La falta ahora a favor de México. También veíamos al Coco Basilea, el seleccionador argentino. Lo veían ustedes hablando con el 17, con Gustavo Zapata. Quizás Zapata sea el sacrificado teniendo que tomar atrás a un hombre como Luis García, aunque de momento se le ha pegado de inicio el solo Simeone Brindisi. Sí, sí, Simeone ha tomado esta tensión, siempre es un peligro, un jugador de la jerarquía de Luis García, ¿no? Si Simeone tiene que preocuparse de tapar a Luis García, tampoco va a portar entonces demasiado arriba. Argentina gana atrás pero pierde delante. Yo creo que un todoterreno como el Cholito Simeone, y con la actitud que pone en cada partido, puede hacer el desdoble tranquilamente, ahí lo vemos precisamente llevando un ataque. Diego Simeone, el hombre que recibía, juega para Gorosito. Balón para quién, para nadie. No levantó la cabeza Gorosito, le estaban presionando y regaló el balón a México. Sale jugando García Aspe. Le tocaron por detrás, que ha marchado bien García Aspe, Saguinho. Saguinho Alves, posibilidad de disparo con su pierna buena con la izquierda. Le salió un disparo muy flojo, disparo muy trompicado y el balón sin problemas para Goicochea. Qué lindo lo de México. Le dio la opción de poder utilizarlo o no García Aspe por afuera. Saguinho prefirió pegarle al arco, pero qué bueno cuando un compañero va, tiene auxilio y le da la opción al otro para poder explotarlo en una jugada de ataque. Al corte Morelli. Se le marchó el balón fuera, no pudo controlar. Pero si ya vimos un fútbol ofensivo en la primera mitad, ahora hay que esperar todavía más con esa decisión táctica de Miguel Mejía Barón, de meter a un delantero. Meter a un Luis García que posiblemente haya vencido un poquito de ese enfado que tenía hasta este partido después de pegarse verdaderos palizones para actuar en la Copa América. Recordemos que jugó el primer partido, el segundo no, porque tenía que jugar con el Atlético de Madrid en el último encuentro de liga en el Vicente Calderón, después vuelta a coger el avión, 14 horas de vuelo, llegar aquí y al tercer encuentro se tuvo que quedar en el banquillo a costa de este doxal número 11 que la verdad lo está haciendo muy bien. Alves, Zague, Saguinho como le apodan y a partir de ahí el enfado morroco tonudo del jugador del Atlético de Madrid. Las palabras de Luis García fueron muy claras y lo sé, no vengo. Al final Luis García va a tener su oportunidad en la gran final. Es saque de banda para México. Juan de Dios Ramírez, que puede dejar ahora para otro Ramírez, aunque prefiere sacar el de banda. Juega con Suárez, Ignacio Ambriz. Suárez, venía a pedir Alves. Galindo. Alves, que va a ser el hombre que permute posiciones arriba y banda con Luis García, con el hombre que recibe Hugo Sánchez, siempre esperando donde va a recibir ahora, en el punto de penalti, la pared con Luis García. Se chocaron lamentablemente Luis García y Alves. En cualquier caso, el primer balón que tocó Luis García hacia Hugo, el primer balón de peligro. Muy buena la definición, la devolución de Hugo Sánchez, verdaderamente chocaron Zaguinho y Luis García. Era jugada de gol clarísima para México. Alves, Morelli, metió el pie a Alves, intentando recuperar el saque de banda para Argentina, busca el balón Fabián Bascualdo. Esta jugada anterior, esa pared de Hugo Sánchez, que nos da pie para una reflexión brindísima. La polémica ha suscitado entre Hugo Sánchez y Menotti. Recordemos que Menotti fue el anterior seleccionador de México, antes de que cogiera el equipo a Messi a Varón, que tuvo muchos problemas con Hugo Sánchez porque no le convocaba, y a partir de ahí una polémica muy agríaca renacida en esta Copa América. Menotti dice que Hugo Sánchez solamente sirve de pared, como si fuera plástico ante una escoba para devolver la pelota, y Hugo Sánchez le contesta que es un sinvergüenza. Yo creo que eso es muy triste, porque son dos grandes, y a veces es preferible hablar menos y agregar las cosas, tratarlas como hombres sobre una mesa y dialogando, y fundamentalmente respetar a las personas, porque son hombres públicos, tienen una trayectoria grande los dos, y dejan muy mal parados. Están representando a países, ya tienen su personalidad, y todo lo que han hecho ellos, trasciende fronteras, y una discusión así pública verdaderamente desagrada. Esta polémica que ha surgido estos días anteriores a esta finalísima, una finalísima que está ya en el segundo tiempo, en el minuto 5 de la segunda mitad, el empate a cero entre argentinos y mexicanos. Claudio Suárez, Baleón para Raúl Gutiérrez, García Azte, Galindo, tiene muchos jugadores ahora arriba México. Ramón Ramírez mete el balón para García Azte, que bien llegó a tocar, con la punta, con el último centímetro de su bota derecha, Borrelli, siempre bien colocado el defensa argentino, el balón a córner. Ha demostrado una vez más su jerarquía, su tiempo, llega justo a todas las pelotas, Borrelli ha hecho una excelente Copa América desde que le tocó jugar. Al lanzamiento de esquina Galindo, balón a segundo palo, bien Goicoechea, no llegó Claudio Suárez, estaba esperando el fallo del portero detrás. Hugo Sánchez, el hombre que había tocado hacia atrás, Alberto García Azte, ahí tienen el lanzamiento de esquina repetido. Importante la situación de Hugo, ahí lo ven en la parte izquierda de la imagen, desesperaba Hugo porque no falló, como él pensaba Sergio Goicoechea. El balón arriba para Gutiérrez. Simeone, levantaba la cabeza, quería buscar a Gorosito, bien redondo, ahí fuera de juego. Acertó el juez de línea, es fuera de juego del Beto Acosta, en la punta izquierda del juego ofensivo argentino. Es un balón para México. Con el balón en juego Gutiérrez. Ramírez, Cambriz, y abierto ahora hacia la banda izquierda para Ramón Ramírez. No quiere arriesgar el balón México, va a intentar llevarlo siempre jugado, siempre conducido hacia arriba, pero sin arriesgar ningún pase. La Lía Ramírez, deja para el otro Ramírez, para Ramón. Abierto para Alves. Había tapado bien Morelli, el saque de banda para Argentina. El lateral derecho Fabián Basualdo. Busca Batistuta. Batistuta que miraba al colegiado por si hubiese marcado falta, pero el saque de banda corresponde a México. Llevamos ya alrededor de tres o cuatro minutos de cierta tranquilidad en que los dos equipos están intentando replantearse el partido y saber qué tienen que hacer en la media hora que pronto va a quedar ya. Juan de Dios Ramírez. Juega para Alves. Metió el pie abajo Morelli. Se quitó el balón con rapidez Alves. Apenas pudo controlarlo. Juega el Simeone. El Cholo para Argentina. Redondo. Gorosito. Muy largo para Ricardo Altamirano. Saque de banda para Argentina. Saque de banda para México, perdón. Ni argentinos ni mexicanos tienen el control ahora del partido. El partido está mucho más impreciso que en la primera mitad. Ahora en el centro del campo sigue habiendo pelea, pero no sigue habiendo dominio de ninguno de los dos equipos. Jugo. La pared sobre García Aspen. Mete el balón arriba. Va a venir rebotado para el control de Ambril. Desmarca bien por la derecha el lateral Raúl Gutiérrez. Prefiere jugar hacia García Aspen. La banda contraria. Zapata. No hay fuera de juego ahora de Beto Acosta. Y bien vuelven a cambiar el balón de banda los argentinos ahora hacia Gorosito. No hay fuera de juego. No hay fuera de juego.